Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx El presidente Andrés Mario López Obrador en su conferencia de ayer en la mañana dijo lo siguiente Nos está funcionando nuestra estrategia lo que yo planteé desde el principio de que nos íbamos a caer pero que nos íbamos a levantar pronto y ya tocamos fondo. Hoy leía yo la opinión de un directivo del Banco de México hablando de que ya inició la recuperación de la economía Ayer se dieron a conocer los datos sobre inversión extranjera y nos fue muy bien, o sea, no se perdió inversión extranjera a pesar del COVID Bueno, yo creo que evidentemente el presidente le estaba hablando a sus seguidores, que le creen a pie juntillas todo lo que dice Sin embargo, mi opinión, mi opinión con base en otros datos es que ni su estrategia está funcionando ni vamos a levantar pronto ni ya se inició la recuperación ni nos fue muy bien en lo que a inversión extranjera se refiere y nadie puede afirmar si ya tocamos fondo o no este año porque falta ver lo que ocurrirá en los cuatro meses y medio que le faltan a este 2020 Lo que AMLO planteó desde el principio fue apoyar con créditos créditos o préstamos de 25 mil pesos a un millón de micro y pequeñas empresas formales e informales mantener sus programas sociales y ampliar el número de beneficiarios de algunos de ellos proseguir con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas el Tren Maya y el Corredor Transístico la estrategia del presidente consistió en dedicar apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto para convertir los efectos de la pandemia cifra que contrasta con lo que dedicaron para lo mismo los gobiernos del Reino Unido que es casi el 18% Francia 15% Alemania 14% Italia casi el 13% Estados Unidos casi el 11% hasta países subdesarrollados como el nuestro le dedicaron más entre ellos Brasil casi el 4% Argentina también casi el 4% en cuanto a lo que dijo el directivo del Banco de México me imagino que López Obrador se refería al subgobernador Jonathan Heath en una entrevista afirmó que la economía tocó fondo en mayo aparentemente Andrés Manuel interpretó ese tocar fondo como el inicio de la recuperación lo que no es necesariamente cierto porque la economía puede mantenerse en ese fondo durante un buen rato después de tocarlo como lo dijo el viernes el también subgobernador de nuestro Banco Central Javier Guzmán quien pronosticó que la recuperación económica tendrá la forma de U y que en caso de que arriese en la pandemia y tuviera que cerrarse nuevamente las actividades económicas podría tomar la forma de W en lo que a la inversión extranjera se refiere no nos fue muy bien porque durante el primer semestre de este año cayó 0.7% respecto al año pasado lo que significa que no estamos igual que el año pasado como dijo el presidente López Obrador también ya lleva varios días festejando el hecho de que en agosto se crearon poco más de 50 mil empleos olvidándose aparentemente que de enero a julio se perdieron un millón cien mil también olvidándose por completo que cuando se iniciaba la pandemia y pese a que se veían venir tiempos muy difíciles prometió crear dos millones de empleos en 2020 yo no sé si el presidente se crea lo que dice pero definitivamente está convencido que los que le creen, le creen tengo otros números sí Liliana a mí digo con todo el respeto que me merecen los subordinadores del Banco de México me parece que ni ellos ni nadie a menos que sean vivientes pueden saber si la economía ya tocó fondo Eduardo porque a mí me parece que vamos a seguir va a seguir decreciendo la economía y con qué herramientas o por más pronósticos y estimaciones no tenemos señales de que la economía vaya a repuntar pronto entonces a mí me parece que mayo no fue el mes ¿Cómo sabes que como herramienta tienen una bola de cristal? Por eso digo, a menos que sean vivientes ahí sí lo respetaría pero fuera de eso no creo que estén lo correcto No creo que fueran vivientes y con eso Luis Enrique Mira, respecto a inversión extranjera las nuevas inversiones extranjeras se cayeron 30% en el primer semestre respecto al año pasado de la inversión total se cayó 0.7 Por inversiones Ahora, del total de inversiones solo el 16% son inversiones nuevas el 84% son cuentas intercompañías A ver, oye, ajusta esta cuenta que te di Esa no es inversión, es cuentas intercompañías La inversión, lo que es la nueva inversión extranjera 30% abajo en el primer semestre Yo no quise ser tan cruel como tú lo eres Pues yo soy muy cruel, 30% Pero es que aunque se haya caído el 0.7 no vamos bien No, claro que no Claro que no Mira, la inversión fija bruta Traemos 12% abajo respecto al primer semestre del año pasado Terrible Ahí se acabó la inversión Álvaro Yo, o sea, al final creo que lo que hay que hacer es utilizar las herramientas que tenemos a la mano y para mí es el indicador de confianza del consumidor Las cifras de enero, febrero y marzo fueron pésimas y la tendencia apunta a que si sigue así las cifras de junio y julio van a estar por debajo de los niveles que tuvieron en 2017 que era muy mala la confianza del consumidor Siguiente Cuando le preguntan a los consumidores en la segunda pregunta del índice nacional de confianza del consumidor ¿Cómo ven la economía a 12 meses? Es todavía peor la respuesta Entonces, pues sí yo entiendo que el gobierno tenga cifras alegres pero pues yo me voy a la población y la población siente que las cosas están mal y que van a empeorar Yo ni a la población me voy, Álvaro porque la gente también puede vivir engañada y optimista Yo me voy, al igual que Luis Enrique o Liliana a los números fríos que no toman en cuenta una opinión personal O sea, yo entiendo lo que tú dices pero a veces el consumidor está equivocado y los números de la economía la frialdad es absoluta está caído todo ¿Y dónde están esos 2 millones de empleos que se iban a generar que nos prometieron en abril? No sé, no sé No los veo Pero ya van 50 mil que es un adelanto No me faltan un millón 950 mil Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en radioformula.mx